Y bueno, ahí vamos con Tauro, el siguiente signo del Zodíaco. Bueno, pues este mes estarás más pendiente de temas económicos y de recursos familiares. Las cosas van justitas, ¿vale? Y también juntas, las dos. Juntas y justas. Pero saldrás airoso de la situación. Significa que si tú ahora mismo estás en una situación, pues como te diría yo, de que tienes que hacer pagos, pues lógicamente quizá te veas un poquito apretado o apretada en estas circunstancias, pero va a haber luz para ti. O sea, vas a salir de esta situación si lo haces en tu justa medida, ¿vale? Por otro lado, tendrás deseos de renovar en tus expectativas profesionales y personales. Hay una renovación porque desde hace más o menos un año el planeta de Acuario, precisamente, ha pasado a Tauro y aquí la influencia de este mes de febrero te influye en esos cambios que quieres tú hacer. Yo te diría que te lo tomarás con calma porque Urano es de mucho movimiento, pero los cambios te van a llegar, aunque tú no los provoques. O sea, verás que esos cambios llegan y van a ser dentro del mes de febrero para muchos de vosotros, Tauro. Tienes que aprovechar bien la transformación que estás atravesando. Es lo que yo te decía antes. Entonces, focaliza tus energías en las metas que más te interesan. O sea, que si te interesa el trabajo, en el trabajo. Si te interesa el amor, en el amor. Si te interesa, yo qué sé, salir de viaje, pues todo lo que más te interese, en eso es donde te tienes que focalizar. En todo a la vez, no, en una cosa. El amor vendrá más adelante. La luna llena del día 9 te sorprenderá, sobre todo en la familia y en lo profesional. O sea, que es una buena luna para ti en esas dos áreas. Tienes que relativizar tu vida. Actúa paso a paso sin precipitar nada. Haz las cosas con mucha cautela. Ya verás que bien te va a ir en el mes de febrero. Y vamos a empezar con la tirada de tarot para los acuerdos. A ver qué nos dejan las cartas. Aquí tenemos las cartitas, que son muy bonitas, ya las veis. Es el tarot de Visconti. Y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, pues aparte de que hay muchas obligaciones en relación al mes, porque es un mes que para ti va a ser muy importante. Ya lo empezarás a notar a partir del día 2 incluso, que va a ser importante para ti. Aparte de eso, veo que los momentos lúdicos, los momentos de diversión, también se van a dar. Y se van a dar a lo largo del mes. No necesariamente tiene que ser el día 13, 14 o 15, sino a lo largo del mes irás teniendo fines de semana, donde te moverás, viajarás, habrá romance, habrá también amistades nuevas. Aquí tienes la carta del sol. La carta del sol con el diablo significa atracción física por una persona, por una persona o por varias. Puedes tener varios encuentros sexuales. No te pases de la raya, quédate un poquito ahí. No vaya a ser que tu vida sea totalmente azarosa. Vamos a empezar por lo que vayas encontrando. Y si te va gustando y tienes que hacer el amor, pues algo. Luego tienes la carta de los viajes y de los movimientos, que es el carro del triunfo. Además es el carro del triunfo. Eso significa que tirarás hacia adelante con tus proyectos del mes de febrero. Estamos hablando de febrero. Aprovecha este mes porque vas a tirar del carro y de una forma muy natural, y de una forma con fuerza como eres tú. Además tú eres muy constante. Y sabes, Tauro, que la constancia es una de las mayores logros que tienen los seres humanos, porque sin constancia no se hace nada. Los logros se hacen día a día con la voluntad. Y la carta de la luna que nos puede indicar, pues que en algún momento del mes te puedas sentir nostálgico por algún amor del pasado, por alguna relación que está ahí haciendo aguas, que viene, que va, que no sabes por dónde tirar. Y yo te aconsejaría que te animaras a llamar a esa persona, a quedar con ella y a hablar cara a cara desde el corazón. Y con esto de pronóstico de tarot, pues te deseo que pases un feliz mes. Y si te ha gustado este vídeo, que lo compartas en las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias.